Estas imágenes corresponden al hecho criminal cometido contra un taxista de Barranca Bermeja luego de realizar una carrera al corregimiento El Llanito. Fue interceptado en horas de la mañana por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta hurtándole el dinero producto de su labor diaria. El taxista luego del hurto fue amordazado y dejado en la parte trasera de su vehículo. Vecinos de este sector rural de Barranca Bermeja al notar este vehículo abandonado en la vía dieron aviso a las autoridades. Fueron hombres del ejército quienes atendieron el llamado de la comunidad y liberaron al taxista amordazado. Estos hechos son ahora materia de investigación por parte de las autoridades competentes.